El Ministerio Evangelístico Internacional Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El Plan de Dios para Israel Y el Fin de los Tiempos en Historia del Futuro Porque para Dios el futuro es historia Para mí es un honor una vez más visitar tierra hondureña Agradezco a Dios que me permite venir una vez más A esta, a su patria, Honduras Yo no sé por qué será Desde la primera vez que yo vine a Honduras Te voy a mostrar esto La primera página de mi Biblia La bandera de Honduras Ah, gracias Siempre lo tuve presente Y hasta mi marcador de Biblia dice Honduras Como que me quiere Y gracias Bien Amados hermanos En esta noche Voy a traer un mensaje bastante diferente a los que suelo comúnmente presentar Creo que toda Latinoamérica Conoce nuestros mensajes Sabe perfectamente que el Eterno nos ha enviado Junto con el doctor Antonio Bolaines y otros predicadores más A desenmascarar a los falsos profetas A los apóstoles de la prosperidad A todo ese grupo de mentirosos que están Usufructuando de la fe Asaltando en el nombre de Dios Y atracando al pueblo Lo sabemos Si es cierto Nadie lo va a negar Desgraciadamente Usan el nombre de Dios en vano Para justificar sus fechorías Está claro Pero nosotros no podemos centrar el mensaje en los apóstatas Creo que ya el Espíritu Santo Ha hablado lo suficiente al corazón de mucho pueblo Y nos ha hecho conscientes que hay una iglesia falsa Que se ha levantado en este tiempo Que es la iglesia apóstata Que se identifica con la iglesia de la odisea del apocalipsis Los cuales pronto serán vomitados por tibios Y entrarán a la tribulación pero de cabeza Pero también el Señor ha levantado una iglesia que es de la sana doctrina Una iglesia que no se ha doblegado ante la apostasía Ante los falsos maestros y los falsos apóstoles de la prosperidad O de la línea de los encuentristas del G12 No importa La iglesia de la sana doctrina Ha tomado fuerza en los últimos meses Si Pero precisamente La iglesia de la sana doctrina hoy en día Está conformado en su mayoría Por mucha gente que ha escapado de las iglesias apóstatas Pero no tienen fundamento doctrinal Porque dentro de esas iglesias apóstatas Nunca les hablan del arrebatamiento Nunca les hablaron de las diferencias con la segunda venida Nunca les hablaron de un infierno Es más hay predicadores apóstatas que dicen que el infierno no existe Como Cash Luna o Maldonado Del cuales nunca hablan del infierno Pero esta noche voy a traer un mensaje No tanto de defensa de la sana doctrina Voy a hacer un mensaje Voy a hacer un mensaje Sobre la edificación de una iglesia de sana doctrina Sobre un tema que es importante Así como hay un plan De redención Hay un plan de condenación Para todo aquel rebelde que rechace la palabra de Dios Jesucristo dijo Quien rechaza mis palabras rechaza aquel que me envió Lo dijo claro Y la palabra de Dios es clara y contundente También al decirnos algo Que no podemos pasar por alto Y tenemos que tenerlo siempre en cuenta Acompáñenme por favor al libro de Juan capítulo 1 Hablando del Mesías Juan 1-1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios El verbo es la palabra, el Mesías Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que haya sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron Contra ella, contra la luz Ahora Hermano Esa luz Esa luz Es el Mesías Pero muchos La rechazan No la aceptan Y como dijo Jesús El que está en la vida Está en la luz A la luz viene Pero el que está en tinieblas No viene a la luz Para que no salgan a luz A luz sus obras Porque son malas Y Jesús también fue claro y contundente Cuando dijo en su palabra Textualmente Y todo aquel que creyere Será salvo Pero el que no creyere Ya ha sido condenado Como así Existe un lugar de condenación Realmente existe un lugar de tormento Más allá de esta vida Pues hermanos Esta noche hablaré Acerca de la veracidad Del infierno La vida después de la muerte Es un tema Apasionante Es una parte trascendental De la Biblia Mis amados hermanos Hermanas Amigos La Biblia nos habla De muchos temas De todos En sí Pero también Nos habla de la muerte Y del origen De ella El inventor El inventor de la palabra muerte Fue el mismísimo creador E inventor de la vida Dios Fue de la boca de Dios mismo Donde por primera vez Emergió La palabra muerte Cuando Dios le dijo A nuestros padres Si comieren Comieren de este fruto Ciertamente Morirán El autor de la palabra muerte Fue el creador de la vida La muerte Una palabra La cual pocos Le dan importancia Ni siquiera piensan en ella Y otros Le dan demasiada importancia Tanto que le tienen terror Lo cierto es De que la muerte Comenzó Comenzó Su historia Aún dentro de la misma vida A veces Los niños Le hacen preguntas Difíciles a los padres Un niño de cuatro años Se acercó Y le dijo a su padre Papá ¿Y por qué la gente Se muere Y desde cuándo Es que se mueren? A veces pareciera Tan fácil Pregunta Pero aunque usted no crea Requiere una explicación Una respuesta Bíblica y teológica El hombre muere Desde que se rebeló Contra Dios Desde que pecó Contra él La muerte Ingresó a la tierra Por consecuencia De la desobediencia Y la rebelión Eso lo sabemos todos La muerte Es una parte Del estudio De la Biblia Se llama La tanatología La tanatología Estudia la vida Después de la muerte La palabra Tanatos Se traduce como muerte Logos Estudio Pero En sí La palabra Tanatos Tiene más que ver Con la palabra Desprendimiento Separación Apartar Desprenderse de La pregunta La pregunta es Cuando hablamos De la vida Después de la muerte Y relacionamos Con separación De que estamos hablando Separar que cosa De que cosa Pues bien A la luz De la Biblia La muerte Tiene dos facetas La separación La separación De la criatura Con su creador Produce muerte Porque la paga Del pecado Es muerte La consecuencia Del pecado Es la muerte La separación Espiritual De la criatura Con su creador Y Dios es espíritu Dios es espíritu Y si pecamos Quedamos espiritualmente Separados Del Terrible Brecha Abismo Que se produce En el momento De la rebelión Humana O sea La primera Acepción De la palabra Separación Es Separar a la criatura De su creador Por consecuencia Del pecado Como dice el profeta Isaías Vuestros pecados Han hecho ocultar El rostro del señor Para no escucharlos Vea usted Separación Tremendo abismo Pero también La palabra muerte Involucra Una separación De lo inmaterial Abandonando La materia Lo inmaterial Abandona La ¿Qué quiero decir Con esto? La muerte No se produce Cuando el corazón Deja de latir Cuando los riñones Ya no funcionan O cuando se produce Un colapso Un infarto cerebral No La muerte No se produce Ese momento La muerte Se provoca Cuando el espíritu Y el alma Dos cosas Espíritu Y alma Desalocan La materia El recipiente El recipiente Donde están metidos En este tiempo Llamado Cuerpo La Biblia Enseña Que Dios Creó al hombre Tripartito Tres partes Primera de Tesaronicense 5 Dice Verso 23 Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo En todo Vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Describe Desde lo más profundo Hasta lo externo Lo profundo Del ser humano Es el espíritu Lo que está en medio Es el alma Y lo externo Es la cáscara El cuerpo Hecho de carne Huesos Tendones Músculos Y sangre Piel Lo cierto Es que El alma Y el espíritu Desalojan El cuerpo En el momento De la muerte Les repito La muerte No se provoca Cuando el corazón Deja de latir Deja de bombear Sangre Y comienza El proceso De rigidez Cadavérica Porque empieza La sangre A coagularse Dentro de las venas Y en ese momento Empieza El proceso De frigidez De enfriamiento Del cadáver Ante la falta De circulación Sanguínea Que le da calor Temperatura Al cuerpo La muerte No es esa No La muerte Se provoca En el instante Mismo En que El alma Y el espíritu Salen del cuerpo Ahí Ahora Le explico En la muerte Del Mesías Del Hijo De Dios Se puede ver Claramente Tres partes Cuerpo Alma Y espíritu Le explico A continuación Atiéndeme bien El cuerpo Va a la tumba O queda Primero colgado En el madero Y luego Llevado a la tumba El Señor Está hablando Y dice Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Espíritu Al Padre Y el alma ¿Y el alma Dónde fue? La Biblia Dice Que descendió Hasta las partes Más profundas De la tierra El alma De Jesús Descendió El espíritu Fue al Padre Y el cuerpo A la tumba Tripartito Quiero que vaya Entendiendo esto Esta rama De la tanatología O de la vida Después de la muerte Es un tema Demasiado profundo Como para detallarlo En una sola prédica Estoy consciente A nosotros En la televisión Nos ha tocado Nueve programas De televisión Nueve Cada uno De una hora Para explicar Un poco De este tema De la vida Después de la muerte Que es tan amplio Pero trataré De hacer un resumen Sucinto Esta rama De la tanatología Se divide En tres partes La tanatología Médica Que es una ciencia La tanatología Forense Que es también Otra ciencia Y la tanatología Bíblica Explico la primera Y les recomiendo El libro Historia del futuro Página 268 Los que tienen el libro Y me siguen por favor Es por eso importante El libro Para estudiar Y profundizar Hoy en día Las librerías cristianas En la gran mayoría Están cargadas De pornografía espiritual A excepción De la Biblia Los diccionarios bíblicos Los pocos comentarios Que venden La mayoría Son libros De papel higiénico Libros Libros de Cash Luna De Guillermo Maldonado De Ana Méndez Pura basura Tres pasos Para ser rico Cuatro Para ser millonario Cinco claves Para ser multimillonario Siete pasos Para alcanzar El super éxito Terrible Y nueve pasos Para declararte Megapóstol Cualquier basura Publican Y eso vende Y la gente Consume esa chatarra Espiritual de alimento Esa basura Pero hay que estudiar Palabra de verdad Alabe a Dios Les decía Amados hermanos Hermanas Y distinguidas suegras Que también han venido acá No saludo a las suegras Se ofende ese sindicato Mire La tanatología médica Es la primera rama Que voy a describir Es Si es preparar A las personas Para afrontar La muerte Esto se aplica En los hospitales Preparando A la persona enferma Desahuciada O moribunda Para asumir La muerte Y sus consecuencias Es más Es concientizar A la propia familia Sobre la muerte Del ser querido El tema de la muerte Es tan delicado Que la familia Y la persona moribunda Necesitan en especial Un trato especial Diferente ¿Por qué? Cuando muere un hijo Imagínese comunicarle A la mamá Decirle Señora Sus tres hijos Venían en un carro Y se estrelló Contra un camión Y se le murieron Los tres hijos Hasta luego Usted no puede transmitir La pobre señora Es capaz de morir De un infarto Al saber que sus hijos Se le mueren La ley de la vida Dice que los hijos Están para enterrar A los padres Pero cuando los padres Tienen que enterrar A los hijos No tienen nombre Y transmitir Una noticia De ese calibre Necesita Necesita Indispensablemente Nuestra ciencia Es inútil Para poderla ayudar Señora A usted le quedan Solamente unas cuantas horas De vida ¿Cómo decir eso? La tanatología La tanatología médica Por ende Prepara al moribundo Al enfermo O al desahuciado Y a la familia Para asumir La muerte Y sus trágicas Consecuencias Hay gente Que de tanto Sufrimiento Ante la muerte Ante la muerte Ante la muerte De la esposa El hombre Prefiere hasta Suicidarse Quitarse la vida Porque haya Que ante la muerte Del ser querido De la esposa O del esposo La vida ya no Tiene razón de ser Y prefieren Pegarse un tiro En la cabeza Matarse Suicidarse Lo cual por cierto No ayuda en nada A grave el problema Pero mire Cuán grave Puede ser la muerte Y sus consecuencias El dolor Puede ser fatídico Por ende La tanatología Médica Es una rama Muy estudiada En la ciencia La segunda ciencia Que describo Página 268 Del libro Historia del futuro Que está a su disposición Allá Es La tanatología Forense ¿Qué es la tanatología Forense? Es el estudio La determinación Por parte de Péritos O expertos En medicina legal Sobre las razones Que llevaron A la muerte Al deceso De determinada persona Déjenme explicarle esto Como jurista Que soy abogado Ante la ley El certificado De defunción Tiene una implicancia Enorme Porque pone fin A la existencia De la persona La muerte Surte un efecto Jurídico legal Inmediato Al menos Dentro del derecho Civil La muerte De una persona Suscita Suscita Inmediatamente Efecto jurídico Porque se tiene Que proceder Ante la muerte Del padre De familia Ante la muerte De la madre O de los dos Progenitores Inmediatamente Se abre Un capítulo Dentro del derecho Sucesorio La herencia Se mueren Los papás En un accidente Y los bienes Tienen que pasar Jurídicamente A manos De los hijos Como herencia De la familia Surte un efecto Legal El certificado De defunción No solo pone fin A la existencia De la persona Sino que Suscita un efecto Legal Entre los herederos Por eso La ley Exige Un dictamen Escrito Del médico Forense Que explique Las consecuencias Que provocaron La muerte El deceso De tal persona Porque inclusive Puede ser Que la suegra Le haya echado Cianuro Al sancocho Del yerno Y lo mató Quien sabe Hay un homicidio Tiene que Surtir un efecto Legal Y la ley Necesita Imperiosamente Muy obrigado Para usted Para de sufrir Un poquito De agüita Les decía Surte un efecto Porque Puede haber Un homicidio Un asesinato Un homicidio Culposo La ley Tiene que determinar La causa De la muerte De la persona Y si hubo un crimen Hacer pagar A quien lo cometió Y la medicina Forense A través de los Médicos Legistas Tiene que hacer Un estudio Y ese estudio Se llama Autopsia Cuando al cadáver Se lo abre Y se lo revisa Por dentro Para ver Que fue lo que Le provocó la muerte Si fue una muerte Natural O una muerte Provocada Es lo que se llama El mortis causa O la causa De la muerte Los médicos Legistas Están utilizando Todos los médicos Medios científicos Avanzados Para facilitar Facilitar Aún La identificación De cadáveres Un ejemplo Una fosa común Hay 40 personas Enterradas En el mismo hueco En la misma tumba Ahí metidos En el mismo foso Y la gente Quiere saber Si su familiar Es el que está Enterrado ahí dentro Han pasado 30 años Solamente Hay huesos ¿Qué toca hacer? Ahí se abre Un capítulo Dentro de una rama Científica Que he desarrollado Mucho en los últimos años Y que a nosotros Los abogados Nos ha ayudado muchísimo La deontología Forense ¿Por qué? Porque los dientes Pueden ayudar A determinar Aún A quién pertenecen Los huesos A quién pertenecen Esos huesos A qué persona Pertenecieron No solamente Está la autopsia Está la necropsia Que es otra Rama científica O perdón Otra fórmula científica Cuando Se ha hecho La autopsia Y no hay conformidad De parte del juez Dice Esta muerte rara Y lo que dice El médico forense En autopsia No me convence Demasiado El cadáver El cadáver Ya lleva Lleva cuatro semanas De enterrado Y dice Desentierren el cadáver El juez ordena Desenterrar el cadáver Exhumar el cadáver Y una nueva autopsia Al cadáver Desenterrándole Esto se llama Necropsia Es un segundo estudio Sobre el cadáver Para verificar Una vez más Cuáles fueron Las causas De la muerte De esa persona Vean que la tanatología Forense Cumple una función Preponderante Involucra La balística La deontología La autopsia La necropsia Y todas las ramas Que la ciencia Está facilitando Con su desarrollo Para determinar La muerte De una persona Es más Uno Simplemente este dato Aunque no viene al caso Porque ahorita No estoy dando Una clase de derecho civil Pero estoy explicando Algo que le puede servir Por ejemplo El marido Abandona a la mujer No aparece Por cinco años Nadie sabe Dónde está Y la madre Con los tres muchachos No sabe qué hacer No sabe nada Del marido Creen que Se murió Pero no estaba muerto Andaba de parra Ahí andaba Estaba ahí mi hijo Dando vueltas Revoloteando Ahí con una vieja Por allá Vea Andaba con una vieja En bikini En la playa No estaba muerto Y como dicen El muerto a la tumba Y el vivo a la rumba Ahí anda Lo cierto Y que el diablo huya Aleluya Dice que el diablo huya Dice Y que el marido huya Cuando molesta Dice Pues vea La desaparición De una persona Por un tiempo prolongado Debe determinarse La muerte presunta Se presume Y eso no es que uno presume Es el juez El que dictamina Y dice Se hace la emisión De la declaración De muerte presunta De Perico de los Palotes Desaparecido hace seis años Sin dejar rastro Nadie sabe dónde está Si está vivo Está en Nueva York Está en Miami En Madrid O está muerto Nadie sabe dónde anda Metimos O sea Se hace la declaración De muerte presunta Lo cual beneficia A la mujer Y a los hijos Para que reciba Por herencia Los bienes Vea O sea que mire La medicina forense Y todas estas ciencias Jurídicas Son claves Para este tema Pero voy a explicar Ahora sí La tercera rama De la tanatología Sigo en la página 268 del libro La tanatología Bíblica ¿Qué dice La Biblia de la muerte? Ese es el punto Es el primer libro De la historia En ofrecer Una tesis Sobre el origen De la vida El origen Del universo El origen De la tierra El origen Del ser humano Y el origen De la muerte La Biblia En el libro Del génesis Hace un compendio En los primeros capítulos Y explica El origen De todo Origen Del universo Una vez más Lo digo El origen Del universo El origen De la vida El origen De la tierra El origen Del ser humano El origen De los animales De las plantas De los peces Y de la creación El origen Del ser humano El origen Del pecado Y el origen De la muerte Por eso La Biblia Es el libro De los libros ¿Cuántos Alaban a Dios? Adore a Dios Cielo y tierra Pasarán Pero sus palabras No van a pasar Jamás Dios es el primer ser En el universo El creador De la vida Fue el inventor De la palabra muerte Como lo he dicho Génesis 2 16 17 Y mandó Adonai Dios al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia De lo bueno Y de lo malo No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Vas a morir Bueno ¿Y qué pasó Con el ser humano? Instigado Por la serpiente Comió Génesis 3 4 5 Entonces la serpiente Le dijo a la mujer No vas a morir Cómenlo más Porque Dios sabe Que el día Que comas Se te van a abrir Los sentidos Se te van a abrir Los ojos Y te vas a convertir Serás Dios Serás como Dios De igual a igual A Dios Y vas a conocer Lo bueno y lo malo No está tan mal Las situaciones Prueba nomás Lo que Dios no quiere Es competencia Dios te ha prohibido Que comas Porque sabe que si comes Te vuelves como él Y le haces la competencia Dios por envidioso No te deja comer Come nomás No le hagas caso a Dios Si vas a conocer El bien y el mal Pero si lo conoces Vas a ser como él Por eso es que no quiere Que comas Dios por envidioso No te quiere dar Porque él nomás Quiere ser el jefe Entonces ¿Qué hace Eva? Cae Javá en hebrea Hebreo Javá Eva Come Y luego le da al marido Y arrastra la muerte espiritual A la humanidad entera O sea La muerte Entra por medio de la Mujer Ahora Génesis 5 5 Y fueron todos los días Que Adán vivió 930 años Y murió 930 años Y murió Aquí viene la pregunta Dios le dijo El día que comas De este árbol Ciertamente morirás Y como así que no murió Todavía llegó a vivir 930 años ¿Qué pasó? ¿Por qué no se murió? Ahí está lo que les decía En un momento Anterior La muerte espiritual La muerte espiritual Es la separación Entre Dios Y la criatura El ser humano Y se produce En el momento De la muerte De la rebelión De la muerte espiritual Se produce en el momento De la rebelión Contra Dios Muerte espiritual Cuando el ser humano Se revela Adán murió Sí y no Sí murió espiritualmente No físicamente Cuando muere físicamente 930 años Después de haber pecado Vivió casi mil años Adán En esa condición Caído Por eso dice la palabra Por tanto como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Adán Por el pecado Por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los humanos Por cuanto a todos Pecaron Pero bueno Ahora aquí viene El proceso de la redención Y todo ello Mire Página 269 Si el ser humano Fue creado Espíritu, alma y cuerpo Se entiende Que al producirse La muerte Tiene que surtir Efectos sobre las tres partes El espíritu El alma y el cuerpo ¿Cómo demostramos nosotros Que el alma y el espíritu Desalojan el cuerpo Cuando se produce la muerte? Pues vamos a la bendita Eterna palabra de Dios Santiago 2.26 En el libro Página 269 Ahí lo tiene a mano Porque hay unos hermanos Que no pueden encontrar Ni el libro de Géminis En la Biblia Si, una vez le preguntaron A una hermana Hermana ¿Cuál es el primer libro De la Biblia? Géminis Dijo Estaba pensando en su horóscopo Hermana, suegra ¿Qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles Dijo Terrible A otros Más analfabetos bíblicos Le dijeron ¿Cómo se llama El segundo libro de la Biblia? Sexodo Dijo Terrible Atroz Qué ignorancia Por eso Para que quieran El versículo está ahí A mano Para que sigan Una mala lectura Santiago 2.26 La muerte Es la separación Del espíritu Y el alma Desalojando el cuerpo Santiago 2.26 Dice Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así la fe sin obra También Está muerta Vea Que el cuerpo Sin espíritu Está muerto La muerte se produce Cuando el espíritu Desalojó El cuerpo Jesús Está muriendo En la cruz Entregó el espíritu Murió El espíritu Salió Padre En tus manos Encomiendo Dijo Mi espíritu Ahora aquí Acontece un milagro No solo Yo a veces Pastores Me sorprendo Predicamos mucho Sobre el milagro Del nacimiento Del Mesías Pero aunque usted No crea Aún la muerte Del Mesías Fue un milagro Raro Extraordinario ¿Por qué? Cuando una persona Está falleciendo ¿Cuál es su condición? No puede ni hablar No se le escucha Lo que habla Pero Jesús Escuche La muerte No lo mató Si quiere que le diga Más claro La muerte No mató al Mesías Él Puso la vida Porque el rato De morir Clamó Cuando escuchaba Usted a un muerto Gritar de esa manera Padre Elí Elí Lama Zabactali Gritó Después de cuántas Horas de agonía Gritó Y todos lo escucharon Como dijo Jesús A mí nadie Me quita la vida Dijo Jesús Yo la pongo Y la vuelvo a poner ¿Cuántos alaban? A Dios Él Dejó la vida Él dejó la vida No es que la muerte Lo mató Porque Él Venció la muerte ¿Cuántos alaban a Él? Él es la vida Dele un aplauso Adore a Dios Cristo viene Alabe al Dios del cielo Santo es su nombre Vea usted que la muerte Del Hijo de Dios Fue un auténtico milagro Si hubiera sido un muerto Común Ni siquiera se lo hubiera Escuchado hablar en la cruz No Él hablaba tan fuerte Y claro Que todos escuchaban Cuando Él decía algo La muerte no lo mató Él venció la muerte No sólo al salir De la tumba Sino al entregar Su vida por sí mismo Y amor a la humanidad Gloria a Dios Adore al Hijo de Dios Quien como Él Precioso es tu nombre Santo eres tú El Ministerio Evangelístico Internacional Que lucha Santidad Presenta Jerusalén y la tierra Prometida El plan de Dios Para Israel Y el fin de los tiempos En Historia del futuro Porque para Dios El futuro Es historia Ahora No sólo es el Espíritu Que desaloja el cuerpo No Es el alma también El alma desaloja el cuerpo Génesis 35 18 17 y 18 Miren Aconteció que como había trabajo en su parto Que le dijo la partera No temas Que también darás a luz este hijo Y aconteció que al salirsele el alma Pues murió Llamó su nombre Benoní Mas su padre lo llamó Beniamim Ahora vea Al salirsele el alma Pues murió Vea usted En el momento en que sale el alma del cuerpo Se provocó la muerte Intempestivamente Hice el mismo momento La muerte se suscitó Cuando el alma salió Del cuerpo de Rebeca Y no es el único caso Pero antes de explicar esto Quiero aclarar que es espíritu Y que es alma Porque los psicólogos Los psiquiatras También confunden Creen que el espíritu Es una parte del alma O que el alma es una parte del espíritu Y pues Arman una embolotadera terrible No se entiende El alma No es el espíritu El espíritu El espíritu tiene tres partes Intuición Es una de ellas Comunión Y conciencia La intuición La comunión Y la conciencia Son parte del espíritu Una madre Una madre Está sentada De pronto Mi hija Mi hija Y no sabe qué pasó Algo ha pasado con mi hija Y su hija vive en otro país ¿Qué fue eso? Eso no fue superstición La intuición La hija salió de su vientre Tiene parte de ella Por eso siente La intuición Intuye el peligro Hija No te cases con ese sinvergüenza Dice la suegra Intuye Intuición Dos La conciencia Es parte del espíritu No del alma La conciencia Es el parlante De Dios En nuestro corazón Cuando Dios Habla No habla Con nuestra alma Porque nuestra alma Es de naturaleza Caída Rebelde Contra Dios Cuando una persona Es inconversa O atea Obedece a su alma Pero no a su espíritu No hace caso a la conciencia En cambio El creyente Nacido de nuevo Nació por agua del espíritu Y el espíritu Revive Y ahora es la conciencia La que maneja al alma No el alma a la conciencia ¿Me entendió? Por eso dice Que el espíritu Y la carne pelean Y cuando dice La carne No está hablando del cuerpo Sino del alma Es el espíritu Contra el alma Que batallan El alma Quiere hacer Lo que le da la gana Pero el espíritu Le frena Porque ahí está La conciencia Que le dice No hagas esto Es la conciencia Parte del espíritu Y la tercera Parte del espíritu Es la comunión ¿Qué quiere decir eso? Mi capacidad De relacionarme Oye con Dios Y escucharle Me dejo entender La comunión Despierta Cuando una persona Nace de nuevo Y se convierte Mientras tanto No Un católico Y un evangélico Se encuentran El católico Le dice El evangélico Oremos juntos Y el evangélico Le dice al católico No hay problema El problema Es a quien escucha a Dios Y a quien le responde No, no Dios responde Al que tiene comunión Con él Lógico Al que tiene comunión Con él El Señor dijo Proclama a mí Yo te responderé Y mis ovejas Oyen mi voz Vea Es comunión ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso fuerte Y aquí aprovecho De hacer una aclaración En el alma Sin embargo Hay otra cosa El alma Es totalmente diferente En el alma Están tus pensamientos Tus sentimientos Tus emociones Tu capacidad De decidir Tu capacidad De crear cosas Tu capacidad De hablar O de expresarte Tu capacidad De gobernar De eso voy a hablar ahorita Es parte del alma No es lo mismo Que el espíritu Ahora Quiero puntualizar Un detalle Si me lo permiten En este minuto Muchas personas Siempre han tenido La imagen Que cuando yo voy A predicar A algún país A alguna ciudad Es netamente A desenmascarar A falsos profetas Falsos predicadores No siempre es eso Creo que tiene que Dejarles claro Una cosa hermano Nosotros somos Predicadores Que no solamente Estamos para defender La sana doctrina Ante estos ladrones Estafadores Mareros De la maratónica No, no, no No solo eso Ante estos que se llevan El dinero mal donado A Miami Robando el money Y al cash Y dejando en la luna A la gente A través de un enlace Con el infierno Y de la maratónica Y de la maratónica No solo eso Nosotros tenemos Autoridad De parte del señor No solo Escúcheme bien En el sentido En el cual Tenemos que defender La sana doctrina Es un deber hacerlo Pero escúcheme esto ¿Por qué Dios da autoridad A un predicador Para luchar Contra la falsa doctrina? Porque el predicador No sea capaz Solamente de reprender A la apóstata Y a la falsa doctrina Sino de enseñar La palabra Y la verdad Nosotros los predicadores De la sana doctrina No solamente estamos Para exhortar Reprender A los falsos predicadores Y a la gente Que los sigue No También estamos Para edificar A la iglesia Con mensajes como estos Y consolar Si ustedes piensan Que solo David Diamond Se para en un púlpito Para denunciar A estos herejes Está equivocado Esa es una parte Del mensaje Una parte Pero no la principal Importante sí Pero no la principal Nosotros hemos sacado Programas en la televisión Y en el internet Donde hemos hablado Del arrebatamiento Los sellos Las copas Las trompetas Todo lo que está En este libro Muchos temas De la profecía bíblica Donde no hemos denunciado Herejes Así que por si acaso Le dejo claro Nosotros no solamente Denunciamos apóstatas Sino que edificamos A los creyentes Para que se fundamenten En la fe Estructura espiritual Y estructura doctrinal Que hace falta En el corazón Del pueblo de Dios Cuantos Hablaban a Dios El ministerio evangelístico Porque para Dios El futuro Es historia Vamos a Primera de Reyes Capítulo 17 Versículo 21 al 23 Página 269 Elías va de visita A una casa La que le atiende Es una mujer Viuda Que tiene un hijo Llega el profeta Y se armó No la fiesta Sino el velorio Se le muere el hijo A la pobre viuda Que terrible Ya me imagino La cara de la viuda Decir Traigo al profeta Y encima se me muere el hijo Comenzó el problema Pero que hace el profeta Hombre de Dios Elías Primera de Reyes Capítulo 17 21 al 23 Y se tendió Sobre el niño Tres veces Sobre el niño muerto Y clamó al eterno Y le dijo Eterno Dios mío Te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él Se había ido El alma Y el eterno Oyó la voz De Elías Y el alma Del niño Regresó a él Y revivió O sea Una vez más Comprobamos Que el alma Sale del cuerpo O regresa Y ahí se produce La resurrección O Revivir Escuche Algunas sectas En el oriente Lejano Enseñan La reencarnación Usted no puede Comer Una vaca Porque es una vaca Sagrada Puede ser que su tía Se está reencarnando Ahí dentro Pero eso creen Que hay una persona Que está en reencarnación Se murió Y como tiene que seguir Viviendo por muchas vidas más Se reencarna En una vaca Quien sabe En un zancudo Y lo fumiga Y pum Interrumpe la Reencarnación Terrible Ridiculez La Biblia dice Está establecido Para los hombres Que vivan Una sola vez Hebreo 9.27 Una sola vez Salvo Contadas excepciones Como Lázaro Que volvió Dos veces a la vida O acá este niño Se murió Y volvió a la vida Son la excepción No la regla Lo común Es que uno se muere Y se vaya a la tumba Chao No lo van a ir a sacar Todos los días De ahí Ahora miren Acá el alma Vuelve al niño Al cuerpo del niño Y revive Y Elías Tomando al niño Luego lo trajo Del aposento A la casa Y lo entregó A su madre Y le dijo Mira aquí está Tu hijo Vive Ya Se acabó O Yeshua Jesús Cuando entró A esa casa Y dijo Talita Cumí Muchacha Levantate Le dice Y la niña Revivió Ahí está claro Eso es resurrección O cuando Pablo Estaba predicando Tan largo Que uno de esos hermanitos Dormilones De los que nunca faltan Y vienen a roncar Al culto Pum Se tiró del segundo piso Por la ventana Por roncar Con eso nunca más Se ha debido dormir En una prédica Se murió Más bien estaba El apóstol Pablo Fue Oró Y volvió a la vida ¿Cuánto hablaban a Dios? Alabe a Dios Ahora ve ahí Claramente De que el alma Sale del cuerpo ¿Por qué estoy Tocando este tema Con tanto énfasis? Y yo no sé No creo Que yo alcance A terminar Esta prédica Honestamente A lo mejor Mañana voy a tener Que continuar En otro lugar Donde me toca Predicar El mismo mensaje No el mismo Sino la continuación Porque hay muchos temas Que tal vez no alcance A desarrollar Pero atiéndame Los testigos De Jehová Plaga Tremendos Ellos creen Que el alma Muere con el cuerpo Ellos creen En la mortalidad Del alma Que el alma Muere con el cuerpo Que todo se acabó En la tumba Que aquí se acabó Todo Terrible Ellos dicen No No hay infierno El infierno Es esta vida Dice el testigo De Jehová Entonces ¿Cómo es que No se queman? Deberían estar ardiendo Y nosotros Con extinguidor Miren eso Los testigos De Jehová Son una secta Ustedes ¿De qué iglesia es? Yo soy del salón Del reino De los testigos De Jehová O sea que Usted es testigo Sí En cambio Yo soy hijo Ahora quien recibe La herencia El hijo Usted solo mira Pero no recibe ¿Cuándo hablaba Dios? Ese es como el Motagua Solo mira como el Olimpia Sale campeón El testigo ese El testigo ese Pero los testigos De Jehová No deberían llamarse Testigos de Jehová Deberían llamarse Testigos contra Jehová Eso es lo correcto Porque todo lo que Dios dice En la Biblia Ellos lo desmienten Terrible Es la verdad Pregúntele al testigo De Jehová ¿Tú crees que el Espíritu Santo Es persona? Y el testigo te dice No Es energía Ah, o sea que el foco El foco también debiera hablar Terrible son Testigos contra Ellos dicen ¿Cómo un Dios de amor Va a mandar a nadie al infierno? Estoy de acuerdo Dios no manda a nadie al infierno Solitos se van Porque les da la gana Y es ahora aquí Donde me voy a meter En el tema del infierno Para avanzar un poco Dios creó A su imagen Y semejanza Al ser humano Pero ¿Qué realmente Quiere decir esto? Mire Dios creó Al ser humano A su imagen Y semejanza Excepto a los chinos A ellos los hizo En serie Fotocopiados Yo no sé Cómo se reconocen Entre dos chinos Yo no sé Hasta ahora no entiendo Es un misterio ¿Qué habla este tipo? Está hablando de lengua Terrible Y todos igualitos Con razón La cano que está en el Japón Porque ahí sí Los canonizaron A todos Los metieron Y los fotocopiaron Todos iguales Yo lo único Que aprendí a decir En chino Es suegra Lin Chen Lab Terrible Es terrible eso Y ojo Que no tengo suegra Pero ya estoy practicando Algún día Me tendré Entre tanto Tengo que prestarme La suya Para exorcizarla Y como usted Tan buena gente Me la presta Su suegra Para que la exorcice Diez demonios Por el precio Por el precio De uno Barato Combo Más barato Que en el pare De sufrir Terrible Suegra ¿Cuál es tu nombre? Legión Terrible Uy ahí sí Tiene que escapar Oye Como el otro día Estuve predicando Acerca del apocalipsis Y les dije Hermanos El apocalipsis Está dividido En dos grandes grupos Tribulación Y gran tribulación Y no me entendían Lo que yo estaba explicando Tuve que darles un ejemplo Tribulación Es cuando tú te vas Cuando tu suegra Se va de tu casa Peleando contra ti Dejándote peleado Con la esposa Es de tribulación Y gran tribulación En cuando la suegra Vuelve a vivir contigo El ministerio evangelístico Internacional Que lucha Santidad Presenta Jerusalén Y la tierra prometida El plan de Dios Para Israel Y El fin de los tiempos En Historia del futuro Porque para Dios El futuro Es historia Génesis 1 26 27 Dijo Dios Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y conforme A nuestra semejanza Estaba hablando Con los ángeles No Y señore Gobierne Quiere decir En los peces del mar Aves del cielo En las bestias Y en toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Es decir La víbora Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Los creó Varón y hembra Los creó Vea Imagen y semejanza ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene un tremendo enredo Cuando no entendemos Lo que significa esta expresión Se arma un terrible Terrible problema ¿Por qué? Escuche La gente cree Que imagen y semejanza Es que si Dios Tiene muela Yo también Que si Dios Tiene incisivos Caninos Molares Y premolares Yo también Que si Dios Tiene paladar Yo también Que si Dios Tiene uña Con mugre Yo también No pues Mira nada Pestañas Párpados No Nada que ver Mire Hay cuatro palabras hebreas Página 270 Del libro Historia del futuro Corra para el libro Ahí está explicado todo Toar Significa Aspecto físico externo O sea Que si Dios Tiene orejas Pies Ojos Manos Dedos Dientes Nosotros también Eso no es No es Toar Otros dicen Tafnit Configuración material Estoy hablando Términos hebreos Para que usted me entienda Tampoco No es que Dios Tiene carne Huesos y piel Y ponen de nosotros Carne, huesos y piel No Eso no es la imagen Y semejanza Porque Dios No tiene cuerpo Dios es espíritu No es cuerpo Que tomó cuerpo Si Pero no es que es cuerpo Jesús mismo dijo Dios es espíritu Pero hay dos palabras hebreas Que si Son las correctas Las que aparecen En Génesis 1 26-27 Zelen Y demut Que significan Forma e imagen Pero espiritual No física No palpable ¿Qué quiere decir esto? Siete características Ustedes responden Por favor En voz alta Dios piensa Dios piensa O no piensa Claro que piensa El hombre también Dios siente El hombre también Dios siente odio Contra el pecado Ama al pecador El ser humano Siente amor Cariño Tristeza Sentimos Dios decide El hombre también Tiene capacidad De decisión Dios puede crear Claro Eres creador Nosotros no Nosotros somos creativos No creadores ¿Cómo eso? Claro Dios crea de la nada Nosotros creamos De lo que Dios ya ha creado Transformamos la materia En beneficio nuestro Y de nuestros semejantes Es creatividad No es capacidad creadora Sino creativa Me distinguió ¿Me entendió verdad? Y si no entiende El problema es suyo Dios se expresa Claro El hombre también A través de palabras De gestos De distintas circunstancias Transmite Lo que hay en su mundo interno El hombre también Dios gobierna Claro Él es rey Por naturaleza Él es rey El hombre también gobierna Gobierna su propia vida Gobierna su familia Y gobierna la sociedad Pero no gobierna A Dios Nosotros no lo gobernamos A Él Eso es lo que predican Los apóstoles De la prosperidad Que el hombre gobierna A Dios Yo decreto este día Yo declaro Yo digo ¿Y quién te crees? Tú Yo decreto Que estás sano Y Dios dice Yo he decretado Que se muere ¿Y qué? Yo decreto Quiero hacer una aclaración Los decretos No lo hace el predicador Lo hace el rey Y la Biblia dice Guardaréis mis estatutos Mandamientos Y decretos Sus decretos ya están En la Biblia Mi amigo Dios no necesita Que un predicador Baboso y hereje Se paren un púlpito Y decir Yo decreto Que este año 2013 Va a caer Carros Piscinas Todo sobre ti Dios te va a dar Yo decreto Yo lo digo Trece decretos apostólicos Hijo del diablo Los decretos Los decretos los hace el rey No el criado Y nosotros no le vamos a dar Órdenes a nuestro señor Él es el rey Y merece respeto Y el que decreta La sanidad de alguien Es Dios no el hombre A veces los predicadores Ahora se quieren robar El protagonismo Es yo declaro Yo digo Yo decreto Yo profetizo Yo visualizo Yo esto Yo aquello Y Jesús dijo Quien a nombre propio habla Su propia gloria busca Pero aquel que habla A nombre de aquel que le envió Este es verdadero Y Jesús añadió Y dijo El que es de Dios Conocerá Si la doctrina Es de Dios Dijo Jesús El que es de Dios Reconoce Si la doctrina Es de Dios O no Y el que no es de Dios No entiende nada Para él todo es igual Vuelvo al tema Ahora viene Pensar Sentir Decidir Crear Hablar Gobernar Ahora séptima pregunta Y aquí es el Ero Aquí recién comienza la predica Dios existe para siempre El hombre también Y ahí Viene el problema Con católicos Y con testigos De Jehová Ahí empieza la pelea Porque los testigos De Jehová No creen Que el ser humano Exista para siempre No creen Creen que todo Acaba en la tumba Y el mismo Dios De paso Santifique por completo En todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sean guardados Y represivos Para la venida De nuestro Señor Ahora Si el ser humano Existe para siempre La tumba No es el fin Cuando usted acuerda Se acabó la vida Los jóvenes Vivimos para soñar Los viejos Viven para recordar Y cuando empiezan a recordar Se dan cuenta Que la vida Pasó tan rápido 70 años Y la vida Se les fue De un momento a otro Miran Ya tienen hasta bisnietos Y dicen ¿Qué hago acá? ¿Cómo es que llegué? Somos como la niebla Que hoy está Y mañana desaparece Somos como la flor Que hoy está Y mañana se marchita No desaproveches Esta oportunidad Porque tal vez La hora de morir Ha llegado para ti La gente piensa Que se puede burlar Del infierno La gente piensa Que el infierno No existe Pero están equivocados Geológicamente La ciencia demuestra Que el infierno existe El planeta Tierra Tiene tres Capas La costra El manto Y el núcleo Y pido a los camarógrafos Enfoquese en este momento En el mensaje acá Esto es importante Es lo que voy a predicar Escuchen bien El planeta Tierra Científica Geológicamente Demuestra la existencia Del infierno El planeta Tierra Tiene tres capas La costra Que es la parte Habitable para el ser humano Abarca entre 10 A 70 kilómetros De espesura Estoy en la página 275 del libro Historia del futuro El manto Que es la parte Interna de la Tierra La parte media Se divide En manto inferior Y manto superior Se compone De silicios Y silicatos La profundidad De los manto De la Tierra Abarca los 3.000 kilómetros Para abajo 3.000 Pero escuche En el centro Del planeta Tierra Hay un lugar Que los geólogos Le llaman La endósfera El núcleo El núcleo de la Tierra El corazón Del planeta Así lo llaman Y sabe Está A 6.000 kilómetros De profundidad 6.000 kilómetros De profundidad De la superficie Aquí abajo Está la endósfera Es un gigantesco Yacimiento De acero Derretido A 11.000 Grados De calor 11.000 Grados Centígrados ¿Sabe qué? Ahí el hierro El acero Se vuelve Vapor Terrible El calor Es intenso 11.000 Grados Centígrados ¿Y sabe qué? Hasta allí Descendió Jesús Jesús dijo Mateo 12.39 40 Textual Así Como Jonás Estuvo en el centro En el vientre del gran pez Tres días y tres noches Es necesario Que el Hijo del Hombre Esté Tres días Y tres noches En el corazón De la tierra ¿Dónde? En la endósfera En el núcleo En pocas palabras El infierno Del cual habló Jesús Está En el núcleo De la tierra En la endósfera Los geólogos Han descubierto esto ¿Cómo presentar esto? Yo creo con los sonidos Directamente Se cuenta Que quizá Hacia los años 80 A principios Un equipo De expedicionarios Soviéticos Penetrando En lo más hondo De la tierra Se encontraron Con unos sonidos Que no esperaban Para muchos Estos son Los sonidos Del infierno Estén atentos Por favor Estos son los sonidos Del infierno Por lo menos Es lo que se ha publicado Que un grupo De investigadores En una zona Inhóspita De Siberia Penetró Con sus perforadoras Y según declaraciones De un tal doctor Azakov Y esto se publicó En medio mundo A unos 14,4 kilómetros Estoy dando los datos Concretos Repito Que se hicieron públicos En su momento Esto se ha convertido La historia De ese equipo De investigadores En Siberia En la época Digámoslo así Del muro de Berlín En algo absolutamente Legendario Para la inmensa mayoría De personas Mito del área de internet Ni hubo equipo Ni existe ese pozo Tan profundo Evidentemente Y mucho menos Se grabó Y claro Yo sabía Que un buen amigo De este programa El jefe De ciencia y tecnología Del diario ABC José Manuel Nieves Sabía más cosas Cosas increíbles Que les van a sorprender José Manuel Como siempre Buenas noches Buenas noches Esta historia La hablamos tú y yo Muchas veces ¿Verdad? Es difícil de superar En cuanto a todo El componente cinematográfico Casi que tiene ¿Verdad? Parece un guión Es profeso Para ser llevado al cine O algo así Y un guión Que yo creo José Manuel Que además tuvo mucho impacto Y lo sigue teniendo Porque para mucha gente Y esto es lo importante Esos sonidos Que ahora vamos a analizar Se convirtieron En una causa de fe Sí, sí Absolutamente Lo que pasa Es que como pasa Con todas las cosas Ten en cuenta Que estos sonidos Fueron grabados Hace casi 40 años Hace casi 40 años El experimento científico O el trabajo científico Al que hacías referencia Es real Claro, esa es la primera Que yo creo Que ya me quedé aquí Diciendo ¿Cómo, José Manuel? ¿Que no es leyenda urbana? ¿Que no se han inventado Unos tipos? No No, lo que puede Lo que es real Y forma parte De un proyecto De un proyecto Ambiciosísimo Que se hizo En la antigua Unión Soviética Sabes que los soviéticos Se caracterizaban Para hacer proyectos Majestuosos Muy grandes Y desviaban ríos Y colocaban Ahora este lago Me lo llevo a otro lado Bueno, pues Uno de estos Grandísimos proyectos De la Unión Soviética Querían perforar La corteza terrestre ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos Pues para hacer estudios geológicos Querían llegar Concretamente La corteza terrestre Es una capa Muy delgadita Pero que tiene Entre 35 y 70 kilómetros De espesor Según las zonas del mundo Entonces En la península de Kola En Siberia Había Hay un El espesor de la corteza Es de 35 kilómetros Entonces ellos querían Perforarla completamente Para llegar hasta El manto terrestre Es una zona de transición Entre donde se acaba la corteza Y empieza el manto Que se llama Mojo Es un diminutivo De la zona de Mojorovicic Que se llama Mojo No lo consiguieron No lo consiguieron Porque se encontraron Con dificultades técnicas A bastante menos profundidad De 35 kilómetros ¿No? A 12 kilómetros Y 300 metros Una cosa así Tuvieron que dejarlo Pero una cosa José Bueno, que esto es muy importante Y me gustaría más Que veiéramos alguna imagen Este lugar existe Y este proyecto es real Y esto pasó de verdad Ahora vamos a ver Que son las voces Esto es lo que estabas hablando El pozo de Kola Claro, exactamente No solo existe Sino que es un proyecto científico Un proyecto geológico Que duró más de 20 años Es decir, duró desde el 24 de mayo De 1970 Que fue cuando se empezó A perforar Y se fue cerrado Completamente O sea, clausurado el proyecto En el año 92 Pero se dejó de perforar Un par de años antes En el 89 Y ya te digo Y ya te digo A la profundidad que antes hemos dicho A 12.269 Es una mascaridad Es mucho más del Everest Hacia abajo Claro, no De hecho Es la perforación La mayor perforación Que se ha hecho Hasta día de hoy Es decir, aunque hayan pasado 40 años No se ha conseguido Llegar más abajo Perforando Y tenemos las perforadoras Me gustaría que viéramos Algún detalle De esos gigantescos taladros Entonces la historia Es que este equipo existe Al parecer Alguien es indiscreto En aquella época La historia Creía mucha gente Que era del año 90 91 Se hace pública en internet En el 95 Eso es una perforadora Efectivamente ¿Esto qué es? Esto es un taladro Esto es una broca Con una serie de taladros Con puntas de diamante Que se utilizan Para perforar las rocas Son parecidas A las tuneladoras Que hacen los túneles Del metro Lo que pasa Que esto es hacia abajo Y claro Imagínate Llegar Bajar eso Más de 12 kilómetros Perforando continuamente Grabaciones geológicas Son bastante comunes Se hacen muchas veces De hecho Hay grupos en Japón Y grupos en Estados Unidos Que utilizan Las grabaciones Para digamos Escuchar el sonido De las placas tectónicas ¿Sabes? Sobre las que están Los continentes Porque toda La corteza terrestre Está rota En distintas placas Que se mueven E interaccionan entre sí Es decir Se chocan Se rozan Y genera un sonido Se superponen Claro Entonces esos sonidos Lo que están intentando Es ser capaces A partir del sonido De predecir Los terremotos Luego está el tema De por qué se pararon Las excavaciones Las perforaciones Entonces hay dos versiones La versión científica Y técnica Que es la que yo puedo aportar La cuestión es que se encontraron Con casi el doble De la temperatura Que ellos pensaban Encontrarse A esas profundidades Y los instrumentos Sencillamente no aguantaban Entonces hubo un momento Que intentaron lo que pudieron Y tuvieron que suspender Porque no les aguantaban Los instrumentos Tuvieron que parar Y pararon a esa profundidad Y luego surge Y luego está la leyenda Y luego está la leyenda Entonces según la leyenda Que además fue difundida Por algunos de los geólogos Como este doctor Que tú citabas antes Dijeron que no Que el motivo no había sido ese Que no había sido un motivo técnico Y no es más Que el proyecto original De la Unión Soviética No era perforar La corteza terrestre Como de hecho era Sino buscar el infierno O sea encontrar una prueba Imagínate los soviéticos Buscando el infierno Bueno pues se llegó a decir Incluso eso Y que no solamente Lo habían intentado Sino que lo habían conseguido El Ministerio Evangelístico Internacional Que lucha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El Plan de Dios para Israel Y El Fin de los Tiempos en Historia del Futuro Porque para Dios El futuro Es historia Donde los científicos españoles Hablan y demuestran La creencia Y la existencia Del infierno Y son ateos Y dicen que existe Mi amigo La gente piensa Que el infierno No existe Sin embargo La Biblia dice Que el centro de la Tierra Está lleno de fuego Job 28.5 De la Tierra Nace el pan Y por dentro Está convertida Como en fuego Job 26.5.7 Las sombras Tiemblan en lo profundo De los mares Y todo cuanto en ellos mora El Seol Está descubierto Ante él El infierno Mire textual Y otra versión Otro manuscrito En Arameo Dice Las sombras Tiemblan Aterradas En lo profundo De los mares Imagínense De que está hablando Del infierno Mire La Biblia dice Proverbios 15.24 El camino De la vida Es hacia arriba Para el entendido Para apartarse Del Seol El infierno Que está abajo Y la Biblia Y la Biblia dice También en Job Escuche Que todos los días El infierno Arrebata A los pecadores Así Como el cielo Arrebatará A los santos El día que Jesucristo Haga sonar la trompeta Con voz de mando Voz de arcángel Y trompeta de Dios Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Por siempre Con el Señor Por tanto Aliénteselos unos a los otros Con estas palabras Mi amigo Así como el cielo Los santos El infierno Todos los días Arrebata a los rebeldes Y se los traga Como se los tragó A Coré Entró vivo al infierno Mi amigo La gente Que no cree en el infierno No hay problema No te haga problema Si tú no crees En el infierno Tranquilo No te compliques Vas a creer Cuando ya estés ahí dentro No te compliques Porque en el infierno No hay incrédulos Todos creen Pero ya es tarde Aún el diablo cree Y tiembla El infierno existe Está en el corazón De la tierra De acuerdo a Mateo 12.40 Es más Es un lugar de tormento La gente dice Que el infierno no existe Y le voy a decir Siete cosas claves Que están en mi libro Historia del futuro Se las recomiendo ¿Qué pasaría Si el infierno no existe? ¿Qué pasaría Si el infierno no existe? Primero Que Dios sería El más grande mentiroso De la historia Al haber amenazado A los rebeldes Con un castigo Con un castigo Que no se puede cumplir Dios habla del infierno Y si no hay infierno Dios miente Mas sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Sea Dios veraz Dos Si no hay infierno Usted no puede confiar No puede confiar en Dios Dios no merece confianza Porque no puede hacer justicia ¿Dónde quedaría entonces? El premio al que hace lo bueno Y el castigo al perverso ¿Cuánta gente Comete delitos? Maldades Paga y corrompe la policía Corrompe a los jueces Escapa de la justicia humana Se muere Y todavía Dios le dice Bienvenido al cielo ¿Cómo usted podría confiar En la justicia de Dios Si Dios sería un alcahuete Del pecado Y del pecador? Mi amigo Si no hay infierno Dios no puede castigar Al que hace lo malvado Aquel que aquí en la vida terrenal Ha hecho tanta maldad Y nunca pagó por ella Y que todavía Dios lo premie Que lo deje impune Tres Más antes digo Dios es juez justo Él reina sobre la tierra ¿Cuántos alaban a Dios? Él prueba la mente y el corazón Para dar a cada uno Conforme a sus obras En esta vida Y en el más allá Si no se arrepiente Tres Si el infierno no existe Puede tirar su Biblia a la basura Porque en pocas palabras La Biblia sería una fábula Un cuento Una comedia Una tragicomedia Un drama Menos la palabra de Dios Porque la Biblia En más de dos mil oportunidades Habla del infierno Y también de otro lugar Llamado el lago de fuego Cuatro Si no hay infierno ¿Qué problema? Jesús habló más del infierno Y del lago de fuego Que del mismo cielo Y si no hay infierno ¿De qué habló Jesús? Mintió Cuatro Cinco, perdón Si no hay infierno Directa al cielo Jesús vino a perder el tiempo A soportar humillaciones Rechazo Golpes Escupitajos Maltrato Asesinato ¿Para qué? Si todos entran al cielo Como si fuera un supermercado Qué grave problema Siete Si Jesús Perdón Si no hay infierno Vámonos a chupar Compadre ¿Qué hacemos aquí? Claro Vamos a la cantina Vamos al prostíbulo Vamos a fornicar Vamos a adulterar Vamos a emborracharnos Vamos a drogarnos La vida es un carnaval Azúcar negrito Ahora dice azufre diablito Pues toca, mi hijo Claro Si no hay infierno ¿Qué sentido tiene orar? Ayunar Buscar el rostro de Dios Obedecer a Dios y su palabra Tratar de vivir en santidad Apegado a la voluntad perfecta de Dios ¿Para qué? Si siendo perverso, rebelde y malvado Dios igual te va a premiar con el cielo Si no hay infierno Ocho Si no hay infierno ¿Quién sabe? Tampoco hay cielo Entonces comamos y bebamos Que mañana moriremos Como no hay cielo Ni infierno Todo se acabó acá ¿Les parece esto? Y nueve Los que no creen en el infierno No tienen derecho a creer en el paraíso Así de simple Y diez Lo que te dije Si no crees en el infierno Tranquilo Vas a creer cuando estés ahí Yo quiero irme al infierno Allá están mis amigos La voy a pasar chévere allá Dijo uno Ándalo más Tu amigo Satanás te espera El único que le va a pasar chévere Es ser contigo No tú con él Mis hermanos El tiempo del fin de este primer mensaje Ha llegado En este libro Historia del Futuro He detallado en más de 40 hojas El tema de la vida después de la muerte Créame Créame Le soy sincero Apenas he podido dar la introducción del tema Apenas No he podido explicar lo que significa Queber Seol Hades Abadón Abismo Lago de fuego ¿Usted quiere saber dónde está el lago de fuego? La Biblia no lo dice La Biblia dice dónde está el infierno No dice dónde está el lago de fuego ¿Usted quiere saberlo? Pues sencillo Desobedezca a Dios y váyase Ahí va a conocer Ahí la va a pasar chévere Pero Y acaba en serio Hermanos y hermanas hondureñas Dios le ama Y así como hay un lugar de condenación real De donde miles de millones de personas quisieran escapar Un segundo para pedirle perdón a Dios Y ser salvos Una sola oportunidad esperan Y no llegará jamás Hoy Dios te da la oportunidad aquí En vida Porque la cosa es aquí mijito De que seas salvo Que seas salvo Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Y Jesús dijo Yo soy la vida El que cree en mí tiene vida eterna Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia Buscadme y viviréis Porque el que me busca y me encuentra Alcanza el favor y la bendición de Dios Buscad al Señor en tanto pueda ser hallado Y amadle en tanto está cercano Dejen impío su camino al rebelde Apártese de su maldad Y vuélvase a Dios El cual será amplio en perdonar Si tú has venido en esta noche Hondureño, hondureña, catracho Arrepiéntete Dios te ama Dios me mandó a decirte a ti Que te ama Y que Dios quiere que seas salvo Que disfrutes de la vida eterna Si tu vida es un infierno hasta ahora Es porque tú la convertiste en un infierno Por no obedecer a Dios y su palabra Pero el día que te vengas a Dios Que te vuelques a Dios Dios tendrá de ti misericordia Te va a perdonar Te va a limpiar Te va a lavar Y te dará la oportunidad que tanto necesitas Para ser diferente Una nueva persona Una nueva criatura Cambiar tu vida Y cambiarla de tu familia Da el primer paso esta noche Dios te está llamando No eres tú el que estás buscando a Dios Es Dios el que te está buscando Y te dice ven en pos de mí Ven a mí Dios te está llamando Dios quiere que te arrepientas Dios quiere darte una nueva oportunidad El Espíritu Santo te está hablando a tu corazón Dice el Señor Si oyes hoy su voz No endurezcas tu corazón Dios te está llamando Donde quiera que tú estés En tantos países del mundo Donde nos sintonizan Historia del futuro punto TV Medios de comunicación Donde quiera que usted esté escuchando este mensaje Corra al altar Arrepiéntase a rodillas Y pida de perdón a Dios El cual será amplio en perdonar Dios es grande en misericordia Se duele del castigo Dios no quiere la condenación del rebelde Dios quiere que el rebelde se arrepiente y viva Y tenga el perdón de Dios Si no tienes paz en tu corazón No tienes felicidad Es porque Jesucristo no vive dentro de ti Ven a Dios Acércate a Él por medio de su Hijo ¡Gracias por ver el video!